Que no va a importar si somos tú y yo Que se jodan los demás, estamos solas en la habitación Los mismos son 50 sombreres No maquillamos, no nos ve la ley Yo quedo con ti como lo dijo él Ok, tú que a mí Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, mami, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, papi, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana A ver si tú controlas el tiempo, entonces vendo mi reloj Y si tú controlas el clima, quiero que no salga el sol Ya que nos quedemos juntos cerrados en mi habitación Eh, eh, eh Porque afuera está lloviendo Otra vez, otra vez Debe ser, otra vez Porque afuera está lloviendo Otra vez, otra vez Debe ser, otra vez Y nos vamos entendiendo Como si no, si no, si no Solo sin voz, sin voz, sin voz Eso no vale más de un billón Ni siquiera necesita lloviendo Se lleva todos los premios como mi sencillo Me está cortando el aire y no tiene un cuchillo Y está cantando las canciones que le escribí yo Vive dedicándome a los estribillos Baby, me cansé de poner perro Como para gritar al mundo que te quiero Vivimos vacaciones y no estamos en enero Llévame de viaje, quiero ser tu pasajero Y ya me cansé de perder tiempo Juro que la próxima vez que te vea lo intento La verdad no me importa perder el aliento Si no hay truco para conquistarte me lo invento Como si no importara Vamos sacando la gana Con nosotros no se compara Si ellos no valen nada Lo hacemos a 50 sombreres Nos maquillamos, no nos ve la ley Yo creo a ti como lo incorrecto Ok, tú creas mí Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, mami, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, papi, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana You go, you know Eh, es otro pelo pa' la historia This is the big one Eh, 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 mira, mami Tomy DJ